Ya está aquí chicos, la nueva update, la update de... ¿Está en esto? ¿Udey no es el tabañate? Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Estamos hoy chicos en Cardioreship Tycoon, chicos Y estamos aquí en Cardioreship Tycoon porque tenemos nuevos codiguete Un codiguete chicos que nos va a dar 80.000 pavetes Que unido al dinero que tenemos, o lo dinero que tengo, ¿no? Soy rico, chavales, soy violonario, me piro, me piro Me jubilo chavales, por fin me jubilo de la policía Abridme compañeros Me tenía que abrir yo, ¿y esto cómo se abre? Vamos a tener que abrirme, me cago en 10 Me jubilo, me jubilo Vamos chavales, que hemos venido a poner unos códigos, ¿no? Pues venga, vamos al lío chavales Para engañar los códigos de juego tenemos que darle a nuestra ruedecita favorita Y aquí en la parte de abajo donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado aquí en Cardioreship Tycoon es Sumer 20-24 Vale, es un código que nos va a dar 80.000 pavetes Me jubilo chicos, ahí lo tenemos, 80.000 pavetes Ya como tengo tanto no se me nota, ¿eh? Por cierto, vamos a cambiar de concesionario que estábamos con el de los bomberos Y con toda la pasta que tengo seguramente que lo desbloqueé todo Voy a ponerme aquí en la interrogación, ¿vale? Para que me mande, para que me mande donde me tiene que mandar Vamos a ir desbloqueando Tercera planta Más plantas, la cuarta también Vamos para arriba, vamos para arriba Pues mira, sí Aquí había cositas Pared, decoración, decoración, balcón Abrimos el balcón Nos salimos al balcón Roof Y más para arriba también tenemos cosas Uy, ¿esto? Ahora, ahora Uy, me falta un helicóptero que me cuesta 5 millones Aquí debería haber un helicóptero O sea, yo tengo que conseguir 5 millones para conseguir el helicóptero y ya está, ¿no? Ole, ole Bueno chavales, no voy a ir todavía del vídeo que tenemos más códigos, ¿eh? Ahí los tenéis Si son 11 Con la S, la X y la Y en mayúscula Código chicos que nos va a dar 80.000 pavetes Vale, la mayoría de los códigos nos van a dar 80.000 Habrá alguno que nos dé 100.000 Pero generalmente son códigos de 80.000 pavos Vamos a cajerlos chicos 80.000 pavetes para nosotros Hyperlux Slim Con la H y la L en mayúscula Código que nos va a dar chicos 80.000 pavetes Ni más ni menos Ole 80.000 pavos para nosotros Dios Kair Marks Vale, con la T en mayúscula Código que nos va a dar 80.000 pavetes ¿No te lo crees? Pues mira, le das aquí al botón plus Y para adentro, mira 80.000 pavos De gratis, chavales De gratis 6-Gias Vale, con la Y en mayúscula Código que nos va a dar 80.000 pavos Vamos a cajeros chicos Ahí lo tenemos Ya tengo 370.000, ¿eh? Espectacular Pazotote, ¿eh? Soy rico, soy rico Genori Otro código que nos va a dar dinero En este caso, 50.000 A mí, por supuesto, no me da nada Porque está cajeado El siguiente es este Max Rohan Vale, con dos As Otro código chicos De 50.000 pavos Que lo tengo ya cajeado Vamos a por otro código Killer ASFS Vale, estos ya son códigos un poquito más antiguos Este código os dará 50.000 El tercer código nuevo es este Jonathan Con la J en mayúscula Otro código que nos va a dar también Otros 50.000 pavos Canjeamos ¡Ole hay! 50.000 pavos Para nosotros Continuamos la serie de códigos con este Iran Run ¿Vale? Con la I y la R en mayúscula Que también es otro código que nos da 50.000 pavos Y terminamos chicos La serie de códigos con dos códigos antiguos Que siguen funcionando ¿Vale? Que son FoxD ¿Vale? Que nos daba 15.000 pavos Este sigue funcionando Y SunGrey ¿Vale? Que nos da en este caso 25.000 También codigazos del Cospone bueno ¿Quién quiere que le apague el fuego? ¿Quién quiere que le apague el fuego? Atención que va el bombero de moda El bombero de moda chavales Mierda El bombero de moda chavales Mierda otra vez en el río No, no, otra vez no El bombero de moda Dios, hay un fuego ahí Quiero llegar al fuego Y no sé qué va a llegar al fuego El bombero de moda La que estoy liando para llegar al fuego El bombero de moda Mierda Se me ha apagado Se me ha apagado solo Jeje Cago en 10 Bueno chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a mil likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós